Este es el beso que nunca olvidaré Porque ya no es la huella y sensada del primero año Porque sé como yo te grito lo que regalás Y te pago un poquito de favor, si quieres Y te pago un poquito de favor, si quieres Buscar un poquito, carrujando Solo un poquito, carrujando Buscar un año, en este momento Para decidir, si, si, no, no Si, 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 si Y te pago un poquito de favor, si quieres Y te pago un poquito de favor, no más No, 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 no ¡Suscríbete al canal!